A ver, el otro día estuvimos hablando de bolsos y hoy os vamos a hablar de calzado, que es lo suyo también. En concreto de un modelo super tendencia, ¿vale? Se trata de esta bota. Super tendencia por bota montañera, se lleva muchísimo, bota montañera, militar y derivados y suela track. Por lo tanto, bota super completa. En concreto esta, pieles de alta calidad, hecha en España.